Buenas noches Blanca Buenas noches Mariela Solís Eli Belis, buenas noches Por acá tengo Luis Machuca, buenas noches Buenas noches a todos aquí Y a los que ya se han conectado Un día complejo para conectarse también Hay varias personas que están sin luz Así que yo creo que también Por eso también van llegando de a poquito Karen Leal, buenas noches Anabel, buenas noches Buenas noches a todas las personas Que ya están aquí Por supuesto para seguir estudiando Lo que es el libro del conductor Vamos a comenzar entonces Michael, buenas noches Vamos a comenzar entonces Este ciclo, esta segunda sesión del ciclo Buenas noches Edgar Lorena Oscar, buenas noches Vamos a ver Dónde nos encontramos hoy día Como les comentaba ayer Nosotros todos los días Vamos a estudiar un capítulo Del libro del conductor Hoy día nos corresponde estudiar La sesión número 2 Que habla sobre los principios De la conducción Ese es el tema que nos corresponde El día de hoy Si alguno de ustedes Se perdió la sesión de ayer Que fue la sesión número 1 Por supuesto Les recuerdo que todas las sesiones Quedan grabadas Por lo tanto Por supuesto pueden verla En otra oportunidad Les recuerdo a todos y a todas El método de estudio Que siempre recomendamos En práctica Realicen muchos test Muchos, muchos test Ahí está la clave Para poder aprobar El examen teórico Lean el libro Vayan leyéndolo De manera pausada Siempre es bueno leer Un capítulo al día Y participen de las clases Que es aquí donde se aclara Todo aquello que muchas veces No comprendemos en la lectura Muy bien Vamos entonces Los principios de la conducción Como les decía ayer Este es un capítulo más extenso De lo que vimos El capítulo que vimos ayer Es un capítulo más largo Ya Así que vamos a ir Por supuesto Resumiendo también Algunas partes ¿Ok? Muy bien Nosotros estudiamos todos los días Desde nuestra página oficial Que es practicates.cl Desde aquí nos vamos A la sección de temarios Desde aquí nos vamos Donde dice temario B Y por supuesto Buscamos aquí Los principios de la conducción Y ponemos leer temario Y aquí está el tema Que nos corresponde Vamos a ver Muy bien Perfecto Vamos a empezar entonces Los principios de la conducción Sesión número 2 Del libro del conductor ¿Qué vamos a aprender En esta unidad? Vamos a hablar Sobre el funcionamiento Mecánico del vehículo Y los sistemas Que lo componen Iniciando por el motor Y los frenos Los neumáticos Y las luces También vamos a tratar Otros factores presentes En la conducción Como la distancia De tensión y reacción Además de los elementos De seguridad Pasiva Y activa Vamos a ver Vamos a ver La primera parte Más importante Del vehículo Que es El motor Se dice que El motor Es el elemento Más importante Es decir Es el corazón Del automóvil Por lo tanto Si no funciona El motor Nada funciona Normalmente se ubica En la parte delantera De este Aunque en algunos casos Está situado En la parte de atrás Actualmente En automóviles De alta gas El combustible Los vehículos particulares Funcionan mayoritariamente Con gasolina Algunos para el trabajo Funcionan con petróleo Diesel Como buses Camiones Y camionetas Y de forma excepcional Existen vehículos Que funcionan con gas Como algunos taxis Y además en Chile Se ha impulsado La política nacional De electromovilidad Centrada principalmente En el transporte público Y flotas comerciales El funcionamiento Se mide Por la cantidad De giros del motor En un minuto Técnicamente Se indica Con la sigla RPM ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto Las cuales Son indicadas Por el tacómetro Consistente En un reloj Digital O análogo Que está situado Los tableros De los vehículos También existe Otra pregunta De examen Que en este caso La pregunta es ¿Cuál es la función Del motor? Fíjese que la función Del motor Principalmente Es transformar La energía Transformar La energía química En este caso Que viene del combustible En energía mecánica Para que el vehículo Pueda funcionar Eso es Pregunta de examen Muy bien Vámonos ahora Al sistema De lubricación Buenas noches Yelizcar Los motores Se lubrican A presión Con aceite Para todas Las partes Móviles El efecto Del aceite Es minimizar El desgaste Y la fricción Entre las diferentes Partes móviles O sea Ahí está La función Del aceite De alguna forma Es minimizar El desgaste Y la fricción Entre las partes Móviles Cuando el nivel De aceite Está bajo Puede encenderse La luz De presión De aceite Del tablero Lo que significa Que el motor No está siendo Correctamente Lubricado Cuando en el tablero Se enciende Una luz Que indica Que el motor No está siendo Lubricado Debe detener El motor Y reparar La varilla Si no lo hace El costo De la reparación Puede ser Muy alto Siempre Verifique El nivel De aceite De la varilla Que se encuentra En el motor Usted saca La varilla Y en la punta De la varilla Indica claramente La medida Que debería Tener el aceite Correctamente Y por supuesto El color Del aceite De si está Negro Ya es un aceite Que no está En buenas condiciones Cambie Periódicamente El aceite Y el filtro Que corresponda Cada cuánto tiempo Lo tenemos que cambiar Cada vez Que me lo indica El fabricante Cuando usted Adquiere un vehículo El fabricante Tiene que decirle Cada cuánto Kilometraje Usted tiene que hacer Este cambio Y use aceites Recomendados Por supuesto Por el fabricante Y aquí tenemos Un video Explicativo Les recuerdo En nuestra página Hay muchos Videos Que ustedes Pueden ver Después En un momento De estudio Personal Los videos Son súper Claros Y de alguna Forma Ayudan Bastante Al estudio Nos vamos Al sistema Eléctrico El aceite Puede ser Cambiado Por año El aceite Jorge Se cambia No por año Se cambia Por kilometraje Y el kilometraje En el cual Tú vas a cambiar El aceite No es igual Para todos Los vehículos Por lo tanto Generalmente Cuando uno Adquiere un vehículo Nuevo Tiene que El fabricante Te dice Cada cuánto Kilometraje Tú tienes Que hacer Este cambio Y cuando Tú adquieres Un vehículo Usado Es una pregunta Que tú tienes Que hacerle A la persona Que te vendió El vehículo Ok Cada cuánto Kilometraje Generalmente Hay Y los vehículos En realidad Todos nosotros Deberíamos tener Un registro De cuándo Fue el último Cambio de aceite Cuando fue el último Cambio de filtro Cuando le hicimos Afinamiento al vehículo Nosotros siempre Deberíamos llevar Un registro De aquello Ok Ya así Sabemos Cuando De alguna forma Le toca De nuevo Hacerlo al vehículo Y mantenemos El vehículo En buen estado Ok Pero no es por año Es por kilometraje Vámonos al sistema Eléctrico Los principales Elementos Y funcionamiento Del sistema Eléctrico Son El alternador Fíjese que El alternador Es la parte Más importante Del sistema Eléctrico Es el encargado De producir La energía Eléctrica Que entra En movimiento A través De la correa Del motor Toda la energía Producida Donde se almacena En la batería Si la correa Está poco tensa El efecto Del alternador Se minimiza En el tablero Una luz Se enciende Cuando la batería Tiene poca carga Podríamos decir Que el alternador Es como el cerebro Del vehículo Ya si Viéramos el cerebro De una persona Donde se producen Las conexiones neuronales Que son Tan importantes Para que podamos Funcionar El alternador También Donde se producen Las conexiones Eléctricas Para que Por supuesto El vehículo También pueda funcionar Acá Por supuesto Tenemos un video Que también Como ya les decía Están disponibles En nuestra página El sistema De combustible Atención El sistema De combustible Se compone De tres partes Pregunta De examen Se compone De El estanque De combustible Que es donde Se almacena El combustible ¿Verdad? Los conductos Y una bomba ¿Qué pasa Cuando el combustible Llega Al motor En los autos Modernos Cuentan Con motores De inyección Donde el combustible Es eyectado Directamente A la admisión Y el vehículo Puede andar En los autos Antiguos Cuando hablamos De autos Antiguos Hablamos Del año Noventa Noventa y cinco Hacia abajo Funcionan Con un carburador ¿Ok? Que se mezclan Con aire Y el combustible Y después Pueden ser Aspirados Por el motor ¿Pues bien? Cuando usted Cargue combustible Siempre tenga En cuenta Lo siguiente No abrir Innecesariamente La tapa De gasolina Pues los vapores De combustible Son cancerígenos Llene siempre El estanque Para liberar Menos gases Y de esta forma Contaminar menos Llenar el estanque De combustible Siempre Va a ser bueno ¿Ok? En este caso También Veamos La situación Que nos encontramos En el día de hoy Donde la benzina A veces está Está muy de alto valor Y no podemos Andar siempre Con el estanque lleno ¿Ok? En ese caso Por supuesto Andar con medio estanque Tampoco es malo Lo que es malo Es andar Con el mínimo De combustible O andar Con la reserva De combustible Ya que esa reserva O ese mínimo De alguna forma Tiene tantas partículas Nocivas Que finalmente Terminan dañando El motor ¿Ok? Use el octanaje Recomendado Por el fabricante De su vehículo Noventa y tres Noventa y cinco Noventa y siete En este caso Octanaje Estamos hablando Se dice que A mayor octanaje Más pura es la benzina Cuando usted cargue gasolina Siempre detenga el motor No respire los vapores Semanados Por la gasolina No hable por celular Y no fumar Mientras carga combustible Las reiteradas Frenadas Y aceleraciones Al conducir Generan un mayor gasto De combustible Claramente Cuando estamos En un taco Por ejemplo El acelerar Y frenar Constantemente Es cuando más combustible Se gasta El sistema De refrigeración El objetivo Es enfriar el motor Para mantener La temperatura Adecuada Estable Para enfriar El motor Se usa el líquido Refrigerante Que es agua destilada Con anticongelante La cual circula Por los canales Del bloque Del motor Y pasa desde ahí ¿A dónde? Al radiador Muy bien Recuerde Que el líquido Refrigerante Es súper importante Utilizarlo correctamente Jamás Usar agua De la llave En este caso Para poder En este caso Reemplazar Este líquido Refrigerante Cuando el motor Marca una alta Temperatura Puede estar obstruido El sistema De refrigeración Poco líquido En la correa De bomba de agua Mal tensada O puede estar rota Si el motor Ha aumentado Su temperatura Siempre debe Detenerse Y reparar La falla Recuerde Que este Este aumento De temperatura Va a provocar Que otras piezas Del vehículo También se dañen Y además De ser bastante Peligroso Muy bien Ahí tenemos Por supuesto Un Video Explicativo Llegamos ahora Al sistema De escape Los gases En este caso Tienen monóxido De carbonos Venenoso En color Y no tiene olor Ok La intoxicación Produce dolor de cabeza Y vómitos Que son los primeros Síntomas Las múltiples Sustancias Tóxicas De estos gases Son peligrosas Para la salud Y el medio ambiente Ojo que eso Es pregunta de examen Los dos primeros Síntomas De intoxicación Son dolor de cabeza Y vómitos En el examen Aparecen Varias Eh Varios síntomas Más Como desmayos Convulsiones Etcétera Mucha atención Ojo con la pregunta Los dos primeros Síntomas son Dolor de cabeza Y vómitos Muy bien Perfecto Continuamos Llegamos ahora Al embrague Al presionar El pedal De embrague Se desconecta La transmisión Del sistema Que se encuentra Entre el motor Y la caja De cambios En ese momento No se transmite Energía Y es posible Pasar cambios Y volver a conectar El embrague Soltando el pedal Al conducir Atención Presionando el pedal Por un tiempo Extenso Se disminuye El control Sobre el vehículo ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que El pisar El pedal Del embrague En este caso Es para pasar Las marchas O en este caso Para frenar Pero no es Para conducir Todo el rato Con el embrague Presionado La verdad Es que si hacemos Eso Dice claramente Acá Se va a disminuir El control Sobre el vehículo ¿Cómo funciona El pedal De embrague? Cuando usted Pisa el pedal Usted está realizando Una acción Que se llama Desembragar Al desembragar Se separan Los discos Del sistema De embrague Lo que me permite Pasar la marcha Que yo quiero Para ese momento Cuando usted Suelta el pedal Está realizando Una acción Que se llama Embragar Suelta el pedal Se acopla Se acopla Todo el sistema De discos Nuevamente Con la marcha Ya engranada O ya pasada Y la fuerza Pasa directo Del motor A las ruedas A través de ¿Qué? De la caja De cambios ¿Muy bien? Entonces La caja De cambios La función Es multiplicar La fuerza Del motor Puede tener Hasta 6 marchas Cada marcha Corresponde A un rango De velocidad Manejar A la velocidad Adecuada La marcha Contamina menos Y también Ahorra combustible ¿Muy bien? Los vehículos Con caja De cambios Automática Claramente No tienen Embraje ¿Muy bien? Perfecto Ahí tenemos Por supuesto Un video Explicativo Llegamos ahora A la suspensión Y amortiguación Se encargan Del contacto De los neumáticos Con la calzada Para proporcionar Estabilidad Y confort Al conducir Permiten minimizar El impacto De las irregularidades De la superficie De las calles Gran parte De la seguridad Activa Se apoya En estos dos sistemas En este caso Aquí por primera vez Nos aparece La palabra Seguridad activa También puede aparecer Como seguridad primaria ¿Ok? La seguridad activa Son todos Aquellos Mecanismos Del vehículo Que me permiten Conducir De una manera Segura Por ejemplo Los amortiguadores La suspensión Y la amortiguación Como ya estamos Hablando acá También Los frenos Los neumáticos Todo aquello Que me permite Conducir De una manera Segura En todo momento Eso es La seguridad Activa O seguridad Primaria Cuando hablamos De la seguridad Pasiva O seguridad Secundaria Estamos hablando De todos Aquellos elementos Que me permiten Mantenerme Segura Frente a alguna Emergencia Frente a algún Siniestro Por ejemplo El cinturón De seguridad El airbag El apoyacabezas Muy bien Esos son elementos De seguridad Pasiva Esa es la diferencia Peligros y consecuencias De los amortiguadores En malas condiciones Atención ¿Cuál es la función De un amortiguador? La función De los amortiguadores En este caso Es absorber La energía ¿Qué energía? La energía Que producen Las irregularidades De las calles Por ejemplo Cuando pasas Pasas un hoyo Por ejemplo O un evento También Como se le llama O no viste Un lomo de toro Y pasaste muy rápido Por un lomo de toro Todas aquellas irregularidades Por supuesto Son absorbidas En este caso Por los amortiguadores Absorben La energía Eso es ¿Ok? Esa es la función De un amortiguador Cuando los amortiguadores Están en malas condiciones El automóvil No posee estabilidad Especialmente En curvas Viento lateral O el circular Sobre una superficie Que aumenta El riesgo De agua planning Que es cuando Un vehículo Pasa muy fuerte Sobre un charco De agua Y esto puede provocar Que el neumático No se adhiera Correctamente A la superficie Mayor es la distancia De frenado Sobre todo En calles Irregulares O mojadas Si además El vehículo Tiene ABS Este sistema Va a perder Efectividad Los sistemas ABS O frenos ABS Son también llamados Frenos Antibloqueo Provocan averías Con mayor frecuencia En otros elementos Del vehículo Claramente Si los amortiguadores No están absorbiendo La energía Claramente Hay otras piezas Que se van a dañar Menor confort En la conducción Y esto puede provocar Fatiga en el conductor ¿Por qué? Porque en este caso Los amortiguadores Cuando están en malas condiciones También suenan Y la verdad Es que es bastante molesto ¿Ok? Ahí tenemos Por supuesto Un video Explicativo Y llegamos ahora A los frenos Parte de la seguridad Activa del vehículo Los frenos Evitan siniestros Reducen la velocidad Del vehículo Y lo detienen Para evitar siniestros Es vital Supervisar Y mantenerlos En perfecto estado El uso Es importante Aprender a utilizar Los frenos De forma correcta En situaciones de peligro Tomando en cuenta Las características Del vehículo Y teniendo claro Si cuenta o no cuenta Con ABS Es decir Con frenos Antibloqueo En este caso Cuando un vehículo No tiene frenos Antibloqueo O frenos ABS En una frenada De emergencia Las ruedas Se bloquean O una frenada Intempestiva Lo que va a Lo que va a provocar Que el vehículo Pueda comenzar A patinar ¿Ok? La frenada Intempestiva Si usted frena De golpe Por el pánico De una situación Peligrosa Los frenos ABS Le permiten Continuar Controlando La dirección Del vehículo La ventaja Que disminuye A altas velocidades O sea Si usted viene A 150 kilómetros Por hora Créame que los ABS En ese caso Va a ser muy difícil Que funcione ¿Ok? Todos los vehículos Tienen dos sistemas De frenos Independientes Primero El pedal de freno Que ya conocemos Que es el freno De servicio Que actúa Sobre las cuatro ruedas Y comúnmente Es hidráulico ¿Ok? El freno de mano Que es el freno De estacionamiento Que es mecánico Y normalmente Funciona En las ruedas Traseras Es importante Acá dice Las ruedas traseras Los sistemas Los sistemas De servofrenos Aumentan notoriamente La fuerza de frenado El servofreno Funciona solo Con el motor En marcha Por tal motivo Hay que tener cuidado Cuando el vehículo No esté en funcionamiento Por ejemplo Puede ser remontado El servofreno Es un mecanismo Que tienen los frenos En este caso Para que el freno Pueda funcionar De manera hidráulica O de manera elástica ¿Ok? Si el servofreno No funciona Por supuesto El pedal Se va a sentir Muy duro ¿Ya? Y acá dice Claramente Que solamente Esto funciona Cuando el vehículo Está en marcha ¿Muy bien? Es importante Que usted siempre controle El nivel Del líquido De frenos Continuamente En las bases De las indicaciones Del fabricante Es un líquido Que no se consume Y si baja su nivel Esto está en un recipiente ¿Ok? Si baja su nivel Puede ser Por un desperfecto mecánico Y puede causar Un siniestro También tenemos Que controlar Que la carrera Del pedal No sea demasiado larga En este caso Que yo no tenga Que extender Mi pierna Hasta el final Para poder frenar Que la posición Del pedal No descienda Cuando lo tiene Fuertemente presionado O no baje En este caso No se mueva De su posición O que el pedal Se sienta rígido Y no elástico Eso también Lo tenemos que Tenemos que poner Atención El pedal De freno Siempre tiene que ser Elástico También tenemos Que controlar Que las luces De freno Funcionen Correctamente Que el freno De mano Funcione Correctamente Y que los frenos Actúen de forma Pareja Sobre las cuatro Ruedas En una frenada Intempestiva Con frenos Mal ajustados El efecto irregular Puede hacer Que el vehículo Se desvíe Hacia un costado Muy bien Atención Con aquello Vámonos ahora A los neumáticos A ver Diego El pedal Se puede ajustar O viene fijo Por predeterminado Diego Los frenos Siempre se pueden ajustar Siempre Se pueden ajustar Ok Generalmente También con el uso Y con el tiempo Van cambiando Su posición Uno los puede ir Sintiendo un poco Raro En ese caso El pedal de freno Siempre es ajustable Ok El servofreno Sirve también Para el freno De mano El freno De mano Es una palanca Que uno Levanta En este caso Para que el vehículo No se mueva El servofreno Tiene otra función Jorge El servofreno Es para que nosotros Cuando presionemos El pedal de servicio Ya estamos hablando Del pedal de freno Se sienta El freno Elástico Ok Esa es la función Del servofreno Ya No duro No Que si yo presiono El pedal Y me cuesta mucho Frenar Significa que ahí Hay una falla En el servofreno Ok Pero el servofreno En este caso Cumple su función Cuando el motor Está andando En el pedal De servicio Y con respecto A ese líquido De freno Usted dijo Que no se gasta Si Si baja Debe ser Por una avería Si Y en caso De que si Ese líquido Se consigue Con el fabricante O con cualquier Tienda del vehículo Generalmente Diego Uno compra Ese líquido De freno Con el padrón Del vehículo En cualquier tienda En este caso Especializada En vehículos De tu modelo Ok En vehículos De tu modelo Uno lo puede comprar Ya se compra Pero obviamente Antes de comprarlo Tienes que reparar La avería Del por qué Está botando El líquido De freno Ya antes de eso Hay que reparar El vehículo Pero si se puede Comprar Ok Con el padrón Del vehículo Cuando uno va a comprar Un repuesto De un vehículo Uno siempre tiene que Llevar el padrón Porque ahí aparece El número de chasis Aparece el modelo El año Etcétera Ok Así que eso Muy importante Los neumáticos Los neumáticos Son el punto De apoyo Del vehículo Con la calzada Ok Por ello El agarre Es fundamental Pues se entrega Seguridad En distintas condiciones Climáticas Y de emergencia Para que los neumáticos Cumplan bien Sus funciones Atención Pregunta de examen Frenado Agarre Y direccionalidad Esas son las funciones De los neumáticos Los dibujos O surcos De sus bandas De rodamiento Deben tener Una profundidad Aconsejable Mínima De 3 milímetros Los surcos Ok Cuando la profundidad De tales surcos Es muy baja O inferior A 1,6 Baja la fricción Con el pavimento Mojado Aumentando el riesgo De que se pierda Contacto Con el pavimento Por causa De la capa De agua Que se forma Delante De los neumáticos Revise Habitualmente Sus neumáticos Y compruebe Que sus detectores De desgaste De profundidad De los surcos No le indiquen Que está inferior A 1,6 Fíjese que Inferior a 1,6 O sea Ya no se puede Ni siquiera usar Ok Hay una pregunta En el examen Que habla Sobre el neumático Seguro El neumático Seguro Siempre Va a ser Un neumático Cuyos sus surcos Tengan una profundidad De 3 milímetros No de 1,6 Ni de 2,6 Ni nada de eso Solamente De 3 milímetros Se considera Un neumático Seguro Eso es Pregunta de exacto Sobre los neumáticos Edgardo Lo que estábamos diciendo Que los surcos Son las bandas De profundidad De los surcos Bandas de rodamiento Deben tener Una profundidad Aconsejable De 3 milímetros Yo decía Que según Una pregunta De examen Eso es Un neumático seguro Que tiene Una profundidad De 3 milímetros No de 1,6 Si el vehículo Ya tiene una profundidad De 1,6 Hacia abajo Ya no Esos neumáticos Están casi lisos No se podrían usar Ok De los distintos Elementos Que debe revisar El conductor Los neumáticos Son los primeros Recuerden que Los neumáticos También son parte De nuestra seguridad Activa Vámonos a las luces Del vehículo Las luces exteriores De los vehículos Tienen doble propósito Primero Lograr conducir Cuando la visibilidad Es reducida Esa es la primera Y la segunda Ser visto Por los otros Automovilistas Repito La primera función De las luces Es conducir En la oscuridad O cuando la visibilidad Es reducida Y la segunda función Es ser visto Por los otros Automovilistas Perdón Para advertirles De diversas situaciones Y maniobras Los vehículos Motorizados De 4 ruedas Cuentan Con las siguientes Luces exteriores Ponga atención Siempre los vehículos Tienen Dos focos Que proyectan Luces altas Y bajas Que son de color Blanco O también pueden ser De color amarillo Dos luces Intermitentes Que son de color Naranjo Dos luces De estacionamiento Que también son De color naranjo Neblineros Que en este caso Son opcionales Y son de color Blanco En la parte trasera Tenemos Tres luces De freno Que son de color Rojo Dos luces Intermitentes Que son de color Naranjo Dos luces De retroceso Que son de color Blanco Una luz Placa patente Que es de color Blanco Y dos luces Rojas fijas Que son de color Rojo Asegúrese Asegúrese Siempre Que las luces Estén limpias Que funcionen Y que sus focos De luces Altas Y bajas Estén bien Ajustados Un mal ajuste Puede Encandilar A los demás Usuarios De las vías De la vía Y causar Un cimiento Muy bien Ahí tenemos Por supuesto Dos videos Explicativos Y llegamos Ahora A los espejos Edgardo Profe El auto Que acabo De comprar Tiene solo Una luz De retroceso Pero viene Así De fábrica Dos luces De retroceso Edgardo Son dos luces De retroceso Está correcto Lo que trae Tu vehículo Ya Son dos luces De retroceso Las que son Tres Son las luces De freno Muy bien Perfecto Ah Una luz De retroceso ¿Cómo va a tener Una luz De retroceso? Bueno Te sugiero Edgardo Que veas Bien Verifiques A través Del manual Del vehículo Generalmente El manual Del vehículo También Trae Algunas sugerencias Respecto Al tema ¿Ya? Sí Solo que trae Una sola Mira Ha pasado Yo he visto Vehículos Que a veces Traen No sé En vez de Traen Las tres luces De freno Trae una Y generalmente No pasa La revisión Técnica ¿Ya? Porque traen Solo una ¿Y eso qué? ¿Y qué tiene que hacer La persona? Tiene que Instalar Estas dos luces Adicionales O trae dos luces Y le falta una También Te sugiero Que veas El manual Del vehículo Y te asesores Sobre el tema ¿Ya? Yo en este caso La verdad Es que desconozco El modelo De tu vehículo Así que no No te puedo decir Mucho ¿Ya? Pero te sugiero Que te asesores Leas el manual Y veas la ley ¿Ya? Se asciende En rojo Si 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 sería bueno Si sería bueno Que preguntar A Edgardo ¿Ya? Pregunta En este caso Generalmente La gente Que trabaja En todas Estas plantas De revisión Técnica Tienen esa Respuesta ¿Ya? Así que yo te Sugiero La verdad Es que ahí Yo No conozco La respuesta ¿Ya? Así que te sugiero Que te asesores Muy bien Los espejos Permiten al conductor Ver el tráfico Que circula Detrás de él A la derecha Y a la izquierda Del vehículo La mayoría De los espejos Laterales Son convexos Por lo que Las imágenes Se visualizan Más lejanas De lo que Están en realidad Los puntos ciegos O ángulos muertos Corresponden Al espacio De la conducción Que no es visible Para el conductor En los espejos En este caso Se nos dice Que los espejos Laterales Son convexos Lo que provoca Que no veamos Realmente Cuánta distancia Vienen los vehículos En ese caso Yo me tengo que asegurar Con el espejo Retrovisor Generalmente Uno ve el espejo Lateral Además Visualizas Con el espejo Retrovisor A cuánta distancia Vienen ¿Ya? Eso es lo primero Lo segundo El punto ciego El punto ciego Es un gran tema Para todos los conductores Porque pasa Que de repente Por ejemplo Uno va conduciendo Y va súper bien Y comienzas A cambiarte de pista Por ejemplo Comienzas a señalizar Correctamente No viene nadie Ejecuta la maniobra Te empiezas a cambiar De pista Y te das cuenta Cuando un vehículo Que estaba al lado tuyo Te toca la bocina Porque cometiste Una maniobra Peligrosa Por decirlo así Y un vehículo Que estaba al lado tuyo Te toca la bocina Y uno dice En ese momento ¿De dónde salió Este vehículo Que nunca lo vi? Si yo Por los espejos No vi nada Y efectivamente Hay un punto Donde los vehículos Que van al costado Nuestro Se ubican Y nosotros No los vemos ¿Ok? Entonces siempre El libro del conductor Recomienda también Que si tú vas a ejecutar Una maniobra Por ejemplo Como cambio de pista Adelantamiento Sobrepaso Etcétera Además de mirar Los espejos Trata de Rápidamente Voltear tu cabeza Y volver ¿Ok? Rápidamente Pero tiene que ser Una acción Súper rápida Para poder asegurarte De que no venga nadie Y que el punto ciego En este caso No te esté engañando ¿Muy bien? Perfecto Vamos ahora Cambiamos de tema Y nos vamos A la energía Y las leyes físicas La energía del movimiento También se le llama Fuerza de inercia La fuerza de inercia Provoca que un vehículo Acercándose a una curva Mantenga una trayectoria En línea recta A través del volante Usted puede controlar La dirección Sin embargo A altas velocidades Esto se complica Y podría perder La fricción Saliéndose de la vía Siempre recuerda El conducir Verificar con anticipación El estado del carácter El camino Estar atento A cualquier sorpresa Mientras conduce Las hojas caídas Derrames de combustible Pérdidas de aceite Provocan que el pavimento Sea resbaladizo Baje la velocidad Con anticipación Antes de una curva Y acelere suave A la salida de la curva La fuerza centrífuga En una curva Tiende a sacar El automóvil De la vía Dependiendo de la velocidad Y de lo cerrada Que sea la curva ¿Se acuerdan Cuando ustedes Yo me imagino Alguna vez Se tiraron en bicicleta Por una pendiente A mucha velocidad Y cuando intentaban frenar O doblar Generalmente la bicicleta Te botaba Uno se caía Ya Esto es algo similar Cuando tú vas a mucha velocidad Y te encuentras con una curva Y no bajas la velocidad Es muy probable Que esa misma velocidad O esa fuerza de inercia Te saque del camino ¿De qué depende esto? De la fuerza centrífuga Y la fuerza centrífuga Depende de dos factores Depende de la velocidad Y depende de lo cerrada Que sea la curva ¿Muy bien? Perfecto Ahí tenemos por supuesto Un video explicativo Llegamos ahora A la distancia de detención La distancia de detención Es igual A la distancia de reacción Más la distancia de frenar Siempre Vamos a ver Vamos a ver aquí Fíjese La distancia de reacción ¿Qué es? Es la distancia Que recorre un vehículo Desde que el conductor Percibe un estímulo Hasta que responde Al mismo pisando el freno Por ejemplo Yo voy conduciendo Y veo que más adelante Viene un cruce Y justo el semáforo Cambió a rojo Ese es el estímulo Yo veo que cambia a rojo Y pongo el pie En el freno Y comienzo a frenar Esa acción Que fue de un segundo Entre que yo vi Y pisé el freno Eso se llama Distancia de detención De reacción Perdón Cuando Tú pones el pie El pie Perdón En el freno Comienza algo Que se llama Distancia de frenado Y es la distancia Que recorre el vehículo Desde que el conductor Pisa el freno Hasta que logra Detenerlo Entonces Desde el momento Que la persona Pisó el freno Y comienza a detener El vehículo Y el vehículo Se detiene por completo Eso se llama Distancia de frenado Muy bien Entonces La distancia de reacción En este caso ¿De qué depende Muchas veces? Depende De la edad Se dice Muchas veces Que los conductores Que son más mayores Muy adultos Pierden su capacidad De reaccionar Van perdiendo Su reacción Fatiga Y somnolencia Una persona Cansada Reacciona Más lento Consumo De alcohol Y drogas Algunos medicamentos Una persona Que ha consumido Algo Que de alguna Forma Baja Los niveles De reacción Temperatura Al interior Del vehículo Por supuesto También eso Provoca cierto Adormecimiento En la persona Distracciones Celular Tabaco GPS Una persona Que va distraída Manipulando El celular Efectivamente Su reacción No es la mejor Y la distancia De frenado ¿De qué depende Muchas veces? De la velocidad A la cual circula No es lo mismo Comenzar a frenar Cuando uno va A 50 kilómetros Por hora Que comenzar a frenar Cuando uno va A 100 kilómetros Por hora Claramente Cuando vas A mayor velocidad Cuesta más La masa Del vehículo La carga Y su colocación Fíjese Lo que le cuesta Frenar A los vehículos Pesados ¿Ok? Por lo tanto Mientras más pesado Está el vehículo Más le cuesta Frenar El estado Del vehículo Las condiciones De la vía Y las condiciones Meteorológicas No es lo mismo Frenar En un pavimento Seco Que en un pavimento Mojado O en un pavimento Con hielo Fíjese Que se dice Que una Que una distancia De frenado En un pavimento Que está con hielo Está congelado Puede aumentar Hasta 10 veces Por encima De lo normal Muy bien Por lo tanto No es lo mismo En este caso Frenar Que en un pavimento Seco Muy bien Vamos a ver ¿Cómo se calcula Esto? Vamos a ver Un ejemplo ¿Ok? ¿Cómo se hace Este cálculo? ¿Cómo me lo van A pedir En el examen? Aquí aparece Un ejemplo Por ejemplo Un vehículo Viaja A 60 km Por hora ¿Cuál es Su distancia De tensión? Abajo Tenemos La distancia De reacción Y la distancia De frenado Si se fija En la distancia De reacción Se dice Que se multiplica Por 3 Y la distancia De frenado Se multiplica Por 5 ¿De dónde Salió este 3 Y de dónde Salió el 5? Esto no es Un segundo No es tiempo No es nada De eso Esto es solamente Una fórmula Ya es una fórmula Estandarizada Y adaptada Para que ustedes Puedan hacer Este cálculo De una forma Más fácil ¿Ok? Porque si ocupáramos La fórmula real Sería una tremenda Fórmula Que nadie O sea Solamente personas Que se manejan Muy bien En las matemáticas Podrían hacer ¿Tú bien? Felipe Muñoz ¿Y cuánto puede aumentar En un pavimento Con agua? Hasta dos veces Por encima La normal Felipe Muy bien Entonces Les estaba diciendo Que el número 3 Y el número 5 Son parte De una fórmula Eso es todo ¿Ok? En una fórmula Son números Que son de una fórmula ¿Ok? Entonces Distancia de reacción Se multiplica por 3 Me dice que son El vehículo Viaja a 60 kilómetros Por hora 4 60 kilómetros por hora Disculpen Antes de continuar El y Belis 4 Ups 4 El pavimento con agua Son 4 4 A 4 veces por encima Más de lo normal De lo normal El y Si eso era ¿Verdad? Si Gracias el Entonces Les estaba diciendo Se multiplica por 3 Tomo el 60 Que son los 60 kilómetros Por hora Y tomo el 60 Pero como es un número entero Yo le voy a sacar el 0 Y me voy a quedar Solamente con el 6 ¿Qué pasaría si dijera 55 kilómetros por hora? Yo podría aproximarlo a 50 O podría aproximarlo a 60 Y así le saco el 0 Y me quedo solo con un número ¿Ok? En este caso Esta fórmula Siempre es una fórmula aproximada No es una fórmula exacta ¿Ok? Entonces yo tomo el 60 Le saco el 0 Y multiplico 6 por 3 Para sacar la distancia de reacción Me da 18 Ahora Saco la distancia de frenado Tomo el 60 Le saco el 0 6 por 5 Y me da 30 Ahora sumo 18 más 30 48 metros Aproximadamente ¿Ok? Esa es la distancia de detención Puede suceder Que en su examen No aparezca el número 48 Por ningún lado Usted dirá A lo mejor lo hice mal ¿Ok? En el caso que no aparezca Usted tiene que seleccionar Aquella alternativa Que más se aproxime Al número que usted sacó Por ejemplo Yo podría tener Alternativa A 50 Alternativa B 110 Alternativa C 85 45 De esas 3 alternativas La que más se acerca A 48 Es 50 ¿Ok? Por lo tanto Selecciono El número 50 Ya que esta es una fórmula Aproximada No es exacta ¿Ok? Muy bien De ahí vamos a ver un ejemplo Cuando nos toquen las preguntas Ay perdón Por aquí Y continuamos Muy bien Más abajo Ustedes van a encontrar Algunos ejemplos Muy bien Y acá también van a encontrar Por supuesto Un video del profesor Jaime Que en este caso También explica Algunas situaciones Algunos otros ejemplos Los elementos de seguridad pasiva ¿Qué son? Corresponden a los sistemas Que aminoran las consecuencias De un siniestro Provocado por las dificultades De la seguridad activa Como los frenos Y los neumáticos Algunos elementos De seguridad pasiva Son El cinturón de seguridad Los airbags Y los apoyacabezas Vámonos con el primero Que es el cinturón de seguridad Toda persona Que está al interior Del vehículo Debe llevar su cinturón De seguridad De forma individual Los cinturones Son obligatorios En los asientos traseros Atención Que esto es Pregunta de examen Desde el año 2002 En adelante En los asientos traseros Desde el año 2002 En adelante Pregunta de examen Un choque A 50 kilómetros por hora Como tirarse Sin seguridad Un piso 4 Un choque A 70 kilómetros por hora Como tirarse Sin seguridad Un piso 7 Utilice cinturón de seguridad Este disminuye muertes En siniestros de tránsito Además proporcionan Mejor control Y contribuyen A reducir el cansancio El pasajero Que se ve impulsado Hacia adelante Desde el asiento trasero No solamente No solamente se lesiona A sí mismo Sino que también Puede lesionar Al conductor O a quien viaje En el asiento delantero Recuerde utilizar El cinturón De forma correcta Ya que de esta forma Cumplirá su función En un 100% El uso correcto Del cinturón De seguridad La banda toráxica Cruza desde el punto Superior del hombro Hasta la cadera La banda abdominal Entre los dos puntos Inferiores de fijación Una vez abrochado Debemos estirarlo Ligeramente Hacia arriba Para que quede Bien ceñido El cuerpo Importante Que cuando usted Sufre un siniestro Debe cambiar Los cinturones De seguridad Siempre Porque ya cumplieron Su función Y hay que reemplazarlo Por unos nuevos Vámonos al Airbag El airbag Es una bolsa de aire Que se activa Automáticamente Ante un impacto fuerte Tarda milisegundos En inflarse Y desinflarse Reduce los riesgos De que se produzcan Daños cervicales Ingreso de vidrios En los ojos Y evita golpes Contra el volante Y tabletos No son eficaces Si no se utilizan Con el cinturón De seguridad Al producirse Un siniestro La bolsa Se activa A una velocidad De 300 kilómetros Por hora Si no lleva Cinturón de seguridad Y el airbag Se activa Puede provocar Daños muy graves Muy bien El airbag En este caso Disminuye La probabilidad De muerte Se ha considerado Que el uso De airbag frontal En conjunto Atención Con el cinturón De seguridad Esto no sirve Por sí solo ¿Ok? Puede llegar A bajar En un 20% La probabilidad De sufrir Lesiones mortales Después de un siniestro Siempre se deberá Reemplazar El sistema De airbag Aunque este No se haya abierto Por seguridad Para evitar riesgos Y mantener Los máximos beneficios De este sistema Siempre recuerde Lo siguiente Nunca Instale una silla De seguridad infantil En el asiento Delantero Si existe Airbag De copiloto Ojo Cuando hablamos De silla infantil Estamos hablando Del sistema De retención infantil El sistema De retención infantil Tú sí Podrías instalar Una silla delante Solamente En un caso ¿Cuál caso? En el caso Que tu vehículo Sea de cabina Simple Que vaya solamente El conductor Y vaya otro pasajero En ese caso Tú podrías instalar La silla De retención infantil Sí se podría Pero solamente Desactivando El airbag De copiloto Eso es muy importante Y es pregunta de exacto Muy bien Axel me dice Todos los autos Tienen airbag No Axel No todos los autos Tienen Michael dice Los más modernos Generalmente Los más modernos Todos tienen ¿Ya? Pero no todos Tienen air ¿Ok? Alex está hablando De la silla Al encender La luz de airbag En el tablero De forma permanente Revise el sistema Con un técnico Recuerde que hay Diferentes tipos De airbag Frontales Cortinas De cabeza Inteligente Recuerde informarse Sobre los airbags Cuando conduzca Un vehículo Muy bien Y ahí tenemos Por supuesto Un video Y llegamos Al último La apoyacabezas Los apoyacabezas Gracias Michael Y profe ¿De qué Pues Michael? No, no era Michael Era Axel Los apoyacabezas Su función es evitar Los daños cervicales Cuando se es impactado Por atrás La regulación La posición La posición debe ser regulada Para cada conductor O pasajero Se deben regular Tanto los apoyacabezas Delanteros Como los traseros Los apoyacabezas Deben estar regulados De manera de aumentar Su contribución A la seguridad De cada persona En caso de impacto Posterior ¿Cuál es la posición Menos efectiva? Es importante Que no se utilicen En la parte más baja Pues en la menos efectiva La altura De los apoyacabezas El apoyacabezas Debe quedar situado Atención En la parte superior De la cabeza No en el cuello En la parte superior De la cabeza Y a la altura De los ojos La distancia Respecto de la cabeza Debe ser Entre la cabeza Y el apoyacabezas Debe ser Lo más baja posible Y nunca mayor A cuatro centímetros ¿Me bien? Perfecto Jorge me dice La silla de bebé De auto De simple cabina ¿Cómo debe ir instalado? Mirando hacia adelante O hacia atrás Para el bebé Recén nacido Mirando hacia atrás Jorge Según la ley Todos los sistemas De retención infantil En este caso Los niños Deberían viajar Mirando hacia atrás Hasta que cumplen Los cuatro años Salvo Que su estatura Su desarrollo Ya no les permita No les permita Tal posición O sea Sus pies Comiencen a chocar En el respaldo Del asiento Y eso Eso le produzca Incomodidad Tú ya lo puedes Voltear Antes de los cuatro años Pero la ley dice Hasta los cuatro años Watson Un auto Pero busca El Watson Búscalo en internet Busca el modelo Del vehículo Y te va a aparecer Todos los detalles Del vehículo Ponga en Google El modelo Del vehículo Watson Y te van a aparecer Todos los detalles Muy bien Perfecto Hemos llegado Al final De este capítulo Aquí tenemos Por supuesto La normativa legal Que es de donde Se sustenta Y vienen Todos los contenidos De este capítulo También tenemos Un video de apoyo De quien Del profesor Moisés El profesor Moisés Es uno de nuestros Instructores En nuestra escuela Práctica test Y por supuesto El test de la unidad Muy bien Vamos entonces A hacer algunas preguntas De este capítulo Voy a verificar El manual Sí Watson Si tienes el manual Claramente Mejor todavía Pensaba que no tenías El manual Vamos a hacer Las preguntas Aquí aparece Un ejemplo Como el que hablábamos De antes Usted conduce Un vehículo Con frenos Y neumáticos En buenas condiciones La superficie De la calzada Está seca ¿Cuál es la distancia Aproximada De tensión total Distancia de reacción Más distancia De frenado Si usted va A 70 kilómetros Por hora Realice el cambio Te bei Estoy pensado De ti Ve Te Un Me imagino que sacaron el cálculo y se dieron cuenta que esto no da exacto, ¿verdad? Se dieron cuenta que llegué tarde, pucha Diego. Mira, te sugiero, digo, no me puedo devolver porque hay que explicarlo harto, ya, así que te sugiero que esta clase queda grabada, así que en algún momento revisa la clase, porque tengo que explicarte desde el principio y no me puedo devolver en estos momentos. Saray, me dice, me da 56, ¿está bien? Está excelente, Saray. Claramente, el cálculo que ustedes sacaron no es exacto y como dice Saray, da 56. Por lo tanto, si veo las alternativas, ninguno dice 46. ¿Pero cuál dice que es más cercano? 50. Vamos a ver, y eso es correcto. Recuerden que ese cálculo no es exacto, es un cálculo aproximado, ¿muy bien? Es un cálculo aproximado, por lo tanto, siempre tenemos que marcar aquella alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué, ¿muy bien? Siguiente pregunta, ¿qué es un amortiguador? A. Es una robusta varilla metálica instalada transversalmente entre las suspensiones derecha e izquierda que tiene como función evitar los bamboleos de la carrocería en los virajes. B. Es un dispositivo que absorbe energía, utilizado normalmente para disminuir las oscilaciones no deseadas en un movimiento periódico o para absorber la energía proveniente de golpes o impactos. C. Sirven para conectar varios brazos en movimiento y puntos de pivote con el chasis y otras partes de la suspensión. M. Ay, perdón. M. Ay, perdón. Muy bien, la mayoría de ustedes me está marcando la letra P y eso es súper correcto. Excelente, muy bien. Recuerden siempre que el amortiguador absorbe la energía, absorbe la energía de todas las irregularidades del camino, ¿me vean? Respecto al uso de cinturón de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. El uso de cinturón de seguridad es innecesario al circular a una velocidad menor a 30 km por hora. B. El uso de cinturón de seguridad es menos útil para los pasajeros que van en el asiento trasero. C. El uso de cinturón de seguridad disminuye las muertes producidas por accidente de tránsito. ¿Cuál es verdadera? Muy bien. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia? A. El radiador. B. El carburador. C. El alternador. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Y yo también voy a marcar la letra A. El radiador. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál afirmación es correcta en relación a la eficacia del airbag en conjunto con el cinturón de seguridad? A. Puede llegar a reducir en un 8% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. B. Puede llegar a reducir en un 60% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. C. Puede llegar a reducir en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. C. Puede llegar a reducir en un 60% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Ojo. Hay algunos que ustedes me marcan. Ojo con la pregunta. La eficacia del airbag en conjunto con el cinturón de seguridad. Fíjese que la alternativa correcta. Varios de ustedes me marcaron la letra B. C. Pero en este caso, según el libro del conductor, la respuesta correcta es la letra C. Un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. C. Dice la eficacia del airbag frontal. Se basa en la combinación del uso del cinturón de seguridad, una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyo a cabezas al nivel de las orejas. C. Se ha estimado que el uso del airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. C. ¿Ok? Así que que no se les olvide que los que se equivocaron que es el 20%. C. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes, ya hemos llegado al final de este capítulo. Justo tuvimos una horita estudiando. Quiero contarles que mañana, ¿qué tema nos toca? Mañana nos toca el tema de convivencia vial. Fíjense que el tema de convivencia vial es súper cortito. Es un capítulo súper breve, fácil de comprender, un pequeño relajo, un pequeño descanso, porque este capítulo que vimos hoy día de los principios de la conducción es un capítulo que tiene mucha información. Y es un capítulo que merece ser leído y estudiado de nuevo. ¿Ok? Así que yo les recomiendo. Vean el video, el video que está al final. Vean, vayan interiorizándose un poco más en este capítulo que es muchísima información. Pero mañana tenemos un pequeño descanso, tenemos un capítulo más breve que habla sobre convivencia vial. ¿Muy bien? Y fíjense que puede ser breve, pero no menos importante. Es súper importante. ¿Ok? Ya. Nos vemos mañana. Será mismo, lo repasaré. Había salido... Eso con lo que explicó. ¿Cuánto se demora en ver el libro completo en clase? Dos semanas seguimos. Estudiamos esta semana de lunes a viernes y la próxima semana de lunes a viernes y vemos el libro completo. ¿Ya? Buenas noches. Descansen. Cuídense hoy día. Esta noche va a ser una noche muy helada. Así que, abrigarse. Y mañana nos volvemos a encontrar a las 21 horas. ¿Ok? Que estén súper bien y que mañana tengan un excelente y maravilloso día. Chao, chao. Nos vemos. Hasta mañana. Intenso hoy, pero vamos que se puede. Claro que se puede. Hasta mañana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.